Música La vendo y yo, la tengo aquí La vendo y yo, la tengo aquí Música Diga si quieres contar, te llevo a mi perdón Que yo vendo por aquí, cantando así, diciendo así La gata de mar y yo no llevo La gata Cuatro kilitos nomás La gata de mar y yo no llevo a mi perdón La gata de mar y yo no llevo a mi perdón La gata de mar y yo no llevo a mi perdón La gata de mar y yo no llevo a mi perdón La gata de mar y yo no llevo a mi perdón La gata de mar y yo no llevo a mi perdón La gata de mar y yo no llevo a mi perdón La gata de mar y yo no llevo a mi perdón La gata de mar y yo no llevo a mi perdón La gata de mar y yo no llevo a mi perdón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!